bueno hola de nuevo pero ya como aunque las cañas siguen ahí echadas todavía pero ya voy de recogida así que ya muestro las capturas finales se han pillado casi todas excepto la última es este que está un poco más grandecita pues toda entre las 11 y media y las 12 de la noche y ya después de esta última sí, esta última ha entrado hace un momento pero ya después se cortó y ya no hubo manera así que ahí está